PRISONER RESCUE Menos piches pusses Ay, ay, we're coming Piches, piches Ya se lo culearon, chula Si, we're coming Ay, we're coming Ay, we're coming Oh, well, mifu Piches Peh Piches 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 Que puede, mi, a ver ¿Puedes andar? ¿De vuelta su cabecera o qué? Si, wey Si, wey Se trata de cagar también Si, wey Espuerte como piches Vieres chita el dolor de cabeza De hacer esta piches mierda funcionar Ahí vienen para acá, para el otro Vienen conmigo acá a este lado, eh Ah, esto es pendejo Oh, aquí atrás, atrás, atrás Atrás del hatchet conmigo El hatchet En el otro Ahí donde me mataron Pepe Ahí está dentro el wey Ahí está dentro el wey Ahí trae una shari A la meeeerica Piches sonido Piches sonido Piches sonido Te voy a ir exagerando Oh, je Piches sonido Piches sonido Piches sonido Todo lo que me mataron Si, es que separe a la Oh shiiiit Pues hasta ahorita nomas he puro pinche frame drop poquillo wey Pero es nada del otro mundo Cuanto frames tienes ahorita? 100 ¿Eh? Estoy de 90 a 100 Ah aquí estaba enfrentito La cague No va a estar ahí enfrente Ahí está atrás de ti wey Ok, ahí está ¿Son esos? ¿Verdad? 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 Tú como esquina los homies ¿ fakta? P*** ! Flanquilla No mames, porque no sacaron todo pinche full-fledged game wey, se pasan de verga pinche caos duri Que es esta wey? Pues que este todos los motes, hardcore, gunfighter, no están todos pinche motes Ohhhh Ahí está otro, ahí está otro Yo no sé cual pinche, como es rojo las granadas wey Pero mira atrás pinche Que está haciendo los keybindings? Ah, dale dale Tactical equipment, lethal equipment There's a mine there We secured a prisoner, move to extraction No No We lost that round We lost that round No No Eso es, lo que nadie Y no Esto está Tampoco Tampoco No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Posterior, UAB. Bueno, eso es... Ok, eso es pinga. Reload. Pensé que era un teammate. No, no. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ahí estoy tiradillo, pepe. No. Aquí está, pepe. Aquí adentro de estas puertas. No, no, no. We took a victory there. Prepare to repeat it. Prisoner rescue. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Qué rollo, pendejos. Ya vine a cargarlos otra vez. No, están cargando, pendejos. Están cargando los randoms. Están cargando los randoms. DNR, luego está detentados. ¡Vamos a salir! Y ya me empezó a flicker esta madre wey Mira, está flicker Cuenta uno más Dos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No tolsic fucking shatter you motherfuckers! ¡Have a nice fucking day, bitch!